Yo, mirá, hace... me levanté a las nueve, pero... ¡Chau! Me abrigué re bien. Bien. Sí, me gusta el invierno a mí. ¿Gusta el frío? Sí. ¿Frío, verano, primavera, otoño? El invierno y la primavera, nene. Es divino. Bárbaro. Sí. ¿Barbijo lo sigues usando? Sí, sí, sí. Bien. Es una forma de abrigarse también. También. Te ayudo un montón. Te ayudo un montón. Elegís el frío entonces. Sí, elijo el frío. ¿Te quejas, pero digo... Sí. Decís qué frío que haces. Sí, pero mejor. Me gusta. Me gusta el invierno. No, a mí me gusta el verano. ¿El verano? Sí. ¿El invierno no te gusta? No, no me gusta. ¿Cómo te abrigas? Digamos, te tenés que, digamos, buscar muchos abrigos, ¿no? Sí, bastante. Sí. Bien. ¿Para los peques también? Sí, por lo menos ellos están pasándolo mal, mucho frío. ¿No te gusta el invierno? No, no. A mí no me gusta. Bien. Bien. ¿Qué estación del año te gusta? El verano, no. El verano. Sí. Bien. ¿Pero te acordás de esos calores? Ah, sí. Digo, ¿el verano te gusta así también? Sí, sí. Por lo menos nos bañamos, salimos y estamos bien, pero con el invierno no. ¿Te gusta el frío el invierno? No, no, diga. ¿No te gusta el frío? No me gusta el frío. Me gusta el verano. ¿Qué es el verano? El calor. El verano. Igual el calor de acá es bastante pesadito. ¿Es intenso? Sí, es intenso. Bien. ¿O sea que el frío no lo elegís? No. No, no, no lo elijo. ¿Tuviste que comprarte abrigo para esta estación? Sí, por ahora tengo ropa que tenía el año pasado, pero visto, viendo los precios como están. Pero no, no, no necesito. Gracias a Dios ya me he comprado y ya he tenido, así que ya no necesito comprarme. ¿Te cuidás de alguna enfermedad de la gripe o del resfri? Estoy vacunada con el COVID hasta la tercera vacuna, que ahora hay que esperar creo que cuatro meses, dicen. Y no, no, de la gripe y eso no, no me he dado ninguna vacuna. Pero lo llevo bien. A calentarse. A calentarse un poco. Andá en bici y entrá en calor. Ay, terrible. ¿No te gusta el frío? Sí, me encanta, pero es como que lo siento más ahora, en este principio de este otoño, casi invierno. Pero bueno, hay que abrigarse, no queda otra. No queda otra. Y si se puede, quedarse en el solcito. ¿Qué estación del año elegís? La estación que me gusta es la primavera, pero no me desagrade el otoño. Pero que no haga tanto frío como ahora. Ha cambiado mucho el clima, el tiempo. Está muy, muy, muy frío, está frísimo, pero hay que salir lo mismo, no queda otra. ¿No te gusta el frío? Me gusta, sí, sí, pero bueno, hay que pasarlo. No queda otra, Dieguito. ¿Qué estación del año te gusta? Me gusta la primavera y bueno, por supuesto el verano. ¿Pero te acordás del verano, esas temperaturas? ¿Te gusta ese verano intenso? Sí, 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 me gusta, me gusta el verano, me gusta. Me encanta el verano, me gusta andar en el verano. Muy bien. Lo aprovecho mucho. Hay que abrigarse ahora. Sí, por supuesto. Bueno, también ahora me vienen a buscar, me llevan y me traen, así que... Un besito, Diego. Yo sé. Sí, no le gusta el frío, ¿no? No, para nada. ¿En qué estación del año le gusta? La primavera. No, no me gusta el frío, me gusta más el calorcito, qué sé yo. Pero ahora andar siempre así, como siempre como con chucho de frío, no, no me gusta. Y este frío de hoy menos todavía. El barbijo es una forma también de abrigarse. Sí, eso nos viene re bien. Una que te cuidas de las pestes y de este bichito que nos sigue rondando, y otra que te ayuda para el frijito de la mañana y de la tardecita. Totalmente. Sí, sí. Así que el frío no te gusta. No, 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 no me gusta el frío. ¿Qué estación del año te gusta? Primavera es la que más me gusta, porque el calor tampoco me gusta, pero la primavera sí. Gracias, ¿eh? ¿Eh? ¿Listo? ¿Todo bien? No, no me gusta, porque hace mucho calor, no se puede trabajar. ¿Y el frío? Me encanta, entonces sí. Se puede dormir, se puede trabajar bien. Bien. Así que... Pero tienes que andar muy abrigado también, ¿no? Sí, pero bueno, es mejor el invierno, mil veces. ¿Te quedás solamente con el invierno de las cuatro estaciones? Sí, 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 sí. Siempre el invierno. Sí, sí, sí. Bueno, estás, digamos, tranqui desde abrigo hoy. Sí, porque ando mil y entonces voy y vengo y ahorro calor. Muy frío está. Muy frío. Muy frío. Hoy sí, amaneció re frío. Bien. ¿Pero qué preferís? ¿Verano, invierno? Invierno. A mí me gusta el invierno. Bien, bien. Es lindo. Tienes que salir con mucho abrigo también, con mucha ropa. Sí, tenes que salir con mucha ropa, pero bueno, es lindo. El verano no. ¿Te acordás de esas temperaturas y decís no? No, mucho calor. Este verano fue terrible, así que... Bien. ¿Y en casa, con el calefactor, el aire acondicionado, la estufa? Calefactor, calefactor. ¿Ya lo prendiste? Sí, hace rato lo prendimos. Con el frío hace rato, por los chicos. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Está bastante frío. Bien. Sí, sí. ¿Te gusta? ¿Sos team invierno, team verano? Me gusta el invierno. Sí, sí. Por lo general, el verano es como que me bajone. En cambio, el invierno ando con más energía. Mira. Sí, sí. ¿Te cruzas con mucha gente que está agodeando el invierno? Sí, sí. Muchos me dicen que estoy loca porque me gusta el invierno, pero bueno, para mí es mucho más lindo. ¿En casa prendiste los calefactores, el aire? Sí, sí. Prendí los calefactores, las estufitas, sí. Porque en mi casa son friolentos, así que sí. Bien. Bien. O sea que ya dormés con frazada ya. Sí, sí. Con frazada y el calefactor. Bien. Sí. Bueno, entonces sos del team invierno. Así es. Vivo el invierno. ¿De mucho abrigo? Sí, sí. Yo no uso mucho abrigo, o sea, por lo general, sí. Bien. Pero me gusta el invierno. Aguante el invierno. Así es. Uy, esta mañana no sabés lo que estaba. Mucho frío, ¿no? Sí, demasiado. Con ellos tres, imagínate, ellos entran a las ocho y él a las ocho y media y estaba terrible esta mañana. Bien. ¿No te gusta el frío, no? Sí. Me gusta más el frío que el calor. Bien. Bien. ¿En casa ya duermen abrigados? ¿Prendiste el calefactor, la estufa? Y nosotros sí tenemos como una, digamos, una garrafa con la pantalla, ¿entendés? O sea, sí está prácticamente todo el día prendida. Claro, todo el día. Todo el día prendida. Bien. ¿Y el gas, las garrafas, las conseguís? ¿Están caras? Sí, están carísimas. Sí, sí. Están como casi dos mil pesos. Y toda la semana es comprar una garrafa. Toda la semana. Carísima. Odio el frío. El frío es para los ricos. Que tienen para califaccionarse, comer comida más sustanciosa. Para ellos eso. Para nosotros no. Acá ando comprando un acolchado para mi hija. Hay un sector de la sociedad que lo padece mal. Sí, mucho. Allá la nena mía se está cagando de frío en recuarto. Le compré una estufita y un acolchado. Muy mucho frío. Y allá es como que se siente más, ¿viste? No sé si es por el río o qué sé yo. Hace mucho frío. ¿De qué team sos? ¿De qué temporada te gusta? Verano. Siempre el verano. ¿Pero te acordás de esas temperaturas y los seguís eligiendo? Sí. A pesar de que soy gorda, ¿viste? Que los gorditos dicen, ¡ay, el gordo con el frío mejor! No. Lo odio el frío. Lo odio. Bien. ¿Ya estás en casa con la estufa, con el calefactor? Sí, con estufa, con calefactor. Vamos a ver cuánto viene de gas. Pero bueno, a mí me conviene, porque yo hago pastas. Vos sos uno de mis clientes. Invierno y verano, así que... Cocinás riquísima. Gracias, gracias. Si bien la otra vez le hiciste propaganda a mi hermana. Mi hermana es Silvia, que también hace pastas. Y yo soy Cristina. Se reía, mi hermana se mató de la risa. Cristina, ¿se come más en invierno pastas? Sí, sí. Mucho más. Bueno, y en verano no vendés tantas pastas. También, también. Los seguidos de las pastas, los domingos, hay gente que tiene tradición de pastas. Es como que hago más, porque la gente que hace, no la quiere hacer porque hace mucho palo. Y la Cristina hace, hace y hace. Y se ensucia mucho. Más vale la traemos. Las traen hechas. Bueno, terminamos hablando de las pastas, hijo. En vez del tiempo, odio el invierno, lo odio. Hacemos reportaje en verano, así te hablo más agradablemente. Gracias.